Zaragoza, Huesca y Jaca se unen para optar a las Olimpiadas de Invierno de 2022. La candidatura anuncia un importante paquete de medidas. Las medidas han de ser completamente radicales para que los del Comité Olímpico se den cuenta que estamos completamente volcados en los deportes de invierno. Lo primero, todos los austenses y zaragozanos deberán abrir las puertas de sus neveras de par en par para ver si logramos entre todos bajar la temperatura media unos 10 grados. Se llamará a cuatro tiones del Pirineo para que uno de cada esquina levante en Huesca y la trasladen momentáneamente al desierto de los Monegros. Y en el hueco que quede se hará una pista de hielo bien hermosa. Y por último, prohibido viajar por los métodos tradicionales. El que quiera viajar, que viaje haya cada cual, pero en trineo tirado por renos o en telesilla.